Venimos a presentar una línea de bocinas de la marca Carca Audio Excelente opción para reemplazar las bocinas de agencia cuando queremos mejorar nuestro sistema original Se trata del modelo XS6903 Es una bocina de 6x9, coaxial de 3 vías Estas bocinas de 6x9 cuentan con unas rejillas protectoras La verdad de un diseño bastante padre, innovador El cual si decidimos que se vean, bueno podemos poner esta rejilla que más que protección es para que no podamos dañar la bocina No es tanto para que no las proteja del sol pero si de algún objeto que las pueda dañar físicamente Es una rejilla de plástico, rígido que se puede sujetar con los 4 tornillos que vienen para sujetar la bocina Esta bocina de 6x9 contamos con un cono de polipropileno moldeado en color gris plata Tenemos un tweeter medio de 2 pulgadas y tenemos un tercer tweeter de media pulgada Es una bocina que cuenta con una muy buena excursión Aquí también encontramos un imán de ferrita Las terminales de zapata Recuerden que la zapata positiva es la gruesa y la delgada es la negativa Nuestro paquete incluye nuestra tornillería con nuestras contras para una correcta instalación Estas bocinas son de 90 watts RMS Con una impedancia de 4 ohms Así que podemos conectar en un amplificador de 2 canales Podemos conectar hasta 4 bocinas O un amplificador de 2 canales También le podemos conectar en una configuración de 2 ohms 4 bocinas Una muy buena opción Buena calidad Un sonido bastante envolvente Y no presentan una profundidad tan alta Así que en casi todo vehículo tipo sedán Van a poder ser instaladas sin mayor problema En vehículos como Chrysler En la parte frontal Cuentan con un espacio original de 6x9 También en algunos vehículos Toyota Así que esta puede ser una gran opción Para estos vehículos Recuerden Es una marca mexicana De muy buena calidad Las bocinas XS6903 de Crack Audio Una excelente opción Para reemplazar nuestras bocinas de agencia O para sustituir O colocar en un nuevo vehículo Bocinas de mejor calidad Aquí como podemos ver Cuenta con su rejilla Manual Tornillería Y sobre todo Un excelente sonido La verdad Una muy muy buena opción coffee Cómo No Tornillería Gracias.